Estamos comprometidos con la salud de los mexicanos y estamos trabajando para crear el Sistema Nacional de Salud Universal, el que garantice y el que asegure que el derecho consagrado en nuestra Constitución, el derecho a la salud, realmente se materialice y sea letra vigente y letra viva en cada mexicano. Así lo aseguró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante su gira de trabajo por Ajatlán de Osorio en Puebla. Desde aquí rindió homenaje a los más de 300.000 enfermeros y enfermeras de todo el país. El presidente de México señaló que como parte de la estrategia para mejorar la calidad en salud, se han apuntalado dos ejes de la enfermería que coadyuvarán en la capacitación del personal. El programa de profesionalización de enfermería, que establece que todas las instituciones del sector salud a partir de este año cuenten con programas y cuenten con mecanismos que aseguren que quienes se dedican a esta actividad puedan concluir estudios de posgrado y tengan acceso a mejores clazas. A la parte de este reconocimiento, Peña Nieto inauguró junto con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dos hospitales. El primero de ellos, justamente el de Acatlán de Osorio, con capacidad de 45 camas, 11 consultorios, una sala de expulsión, dos quirófanos, tecnología de última generación en radiología, mastografías, ultrasonido, así como exámenes de laboratorio y banco de sangre. Todo con una inversión de 194 millones de pesos. Mientras que el segundo nosocomio a inaugurar fue el de Teciutlán, en la sierra norte de la entidad, y al que por condiciones climáticas al presidente de México le fue imposible llegar, pero que gracias a la magia de la tecnología sí pudo conocer. Buenos días, señor presidente. Gracias por acompañarnos. Teciutlán le da la bienvenida. Y gracias al apoyo de su gobierno, señor presidente, se tomó la decisión de construir el nuevo hospital general de Teciutlán. Es importante destacar que con una inversión de 525 millones de pesos, este hospital cuenta con una capacidad de 100 camas sensables, 16 consultorios, dos salas de expulsión, cuatro quirófanos y equipo de última generación. Asimismo, tiene una plantilla de 537 personas. Señor gobernador del estado, muchas gracias por su hospitalidad. Le quiero felicitar por la puesta en operación de estos dos hospitales. Y es que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, reiteró su compromiso de trabajo coordinado con el gobierno de la república para mejorar las condiciones de vida no solo de los poblanos, sino de todos los mexicanos. Además, reconoció también la capacidad política de Peña Nieto para generar acuerdos entre las diversas fuerzas políticas del país. Gracias a ello, el 2013 ha quedado inscrito en la historia de nuestro país como un año de grandes transformaciones. En los ámbitos de energía, telecomunicaciones, educativo, político y financiero, celebraron reformas de gran trascendencia que habrán de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Hago votos, señor presidente, para que durante 2014, México siga dando pasos firmes bajo su liderazgo hacia la construcción de un mejor futuro. Por su parte, el sector de enfermería refrendó también su compromiso de trabajar arduamente todos los días con conocimiento, dedicación y ética por la salud de los mexicanos. Miguel Ceballos, Puebla Noticias. Puebla Noticias.